Este jueves sesionó el Pleno del Tribunal Electoral de Coahuila quienes por unanimidad de votos acreditaron la infracción denunciada consistente en la violación a los lineamientos para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en materia político-electoral y la normatividad electoral en contra de Javier Castillo, excandidato del Partido del Trabajo a la Alcaldía de Frontera. Lo anterior por la publicación en la red social Facebook de un evento denominado Recorrido por las Calles de la Colonia Diana Laura en el que se repartió propaganda electoral y el cual fue publicado el 4 de abril a las 13 horas en la cuenta del entonces candidato a la presidencia municipal de Frontera con la exposición de personas menores de edad de un evento político-electoral. Lo anterior señala la sentencia toda vez que se acreditó que Javier Castillo y Nelly Castillo, esta última en su calidad de administradora de la cuenta de Facebook del entonces candidato, vulneraron los lineamientos antes referidos derivado de la difusión en Facebook del evento. En la publicación denunciada se expuso la imagen de personas menores de edad sin cumplir con los requisitos legales para ello, pues si bien los denunciados adjuntaron los consentimientos de los padres de los menores, no anexaron por algún medio la opinión informada de las niñas, niños o adolescentes que se encuentren involucrados, así como la explicación sobre el alcance de su participación en la propaganda político-electoral. También se acreditó que el Partido del Trabajo faltó a su deber de cuidado respecto de la conducta atribuida a su entonces candidato. Por tales circunstancias, se les impuso a los denunciados una sanción consistente en amonestación pública, informó para Telezócalo, Jesús Castro.